Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. En el estado sería imposible que todos los autos verifiquen, puesto que no existe infraestructura suficiente y esto podría ser un argumento legal para invalidar cualquier multa por no verificación, ya que solo hay capacidad para verificar a la mitad del padrón vehicular obligado a realizar este trámite. Más que fines ecológicos, deja ver fines recaudatorios. En Acámbaro, alrededor de 63 policías se fueron a paro por considerar que no cuentan con las condiciones necesarias para realizar su labor. Para garantizar la seguridad, el estado envió elementos policiales al municipio, donde finalmente se destituyó al comisario y a la subdirectora de policía. Además, se acordó con los oficiales la compra de equipo, capacitación y mejoras salariales para que terminaran el paro. El edificio del Congreso local fue baleado. El miércoles amaneció con un disparo incrustado en uno de los cristales de su fachada. El equipo de seguridad de la Casa Legislativa dijo desconocer el origen del tiro o la identidad del responsable. Por este hecho, ya se presentó la denuncia que se suma a otras nueve presentadas en el último mes por robo, vandalismo y robo al personal del Poder Legislativo. Fueron vinculadas a proceso por terrorismo ocho de las personas detenidas por generar disturbios tras la muerte de un joven originario de la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Villagrán. Esto en un tiroteo con policías estatales. Dichas personas habrían estado involucradas en el robo e incendio de un tractocamión para obstruir la carretera hacia la de Villagrán el pasado 11 de julio. Tras serle concedido un amparo por falta de elementos para comprobar la posible responsabilidad de abuso contra menores, el padre y director de la Casa de los Niños en Salamanca, Pedro Gutiérrez Frías, anunció la reapertura de la casa hogar, aunque el proceso legal continúa. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, aseguró que será difícil que vuelva a operar como lo hacía anteriormente. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Más información la tienes en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx. El lunes llega mi compañera Carmen Martínez con más información.